Estaban en su interior y haber puesto en peligro un patrimonio que es de la República. No es de la Universidad de Chile, es un patrimonio de la República. Y los datos de las ciudades de Chillán y Los Ángeles no estaban disponibles al momento de elaborar el ranking de las ciudades más contaminadas del país por material particulado fino que hizo la Universidad Andrés Bello. Y no solo eso, los índices de Concepción serían menores que los señalados y que ubican a la ciudad en el cuarto lugar a nivel nacional. La muestra se tomó con la información de las ciudades que tenían medición al menos 350 días al año. El resultado arrojó a Osorno, Temuco, Rancagua como las tres primeras ciudades con mayor polución por PM2.5. En un sorprendente cuarto lugar y antes que Santiago aparece Concepción con 46,3 microgramos por metro cúbico doblando la norma anual de contaminación. En el Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello reconocen que probablemente los índices para la capital penquista no son tan altos como el arrojado por este ranking. Yo creo que probablemente los valores no son tan altos en general. Esto fue una sensación que estaba al momento. El problema es que se va a ocupar la misma metodología y que es el parejo para todos. Entonces, básicamente consideramos la única estación que estaba válidamente con la cantidad de datos que se requería para poder hacer análisis. Justamente llamó la atención que estando Concepción entre las primeras no figuraran ciudades como Chillán y Los Ángeles, ambas reconocidas con altos niveles de saturación por contaminación atmosférica. Mena, responsable del estudio de la UNAD, admitió que ambas comunas deberían aparecer entre las primeras, pero no fueron consideradas en la medición porque no estaban disponibles. Pero claramente los niveles son altos. Entonces, yo creo que con el valor histórico que tenemos de Chillán, el que tenemos de Los Ángeles, estamos hablando de niveles que están más o menos al nivel de Rancagua, al nivel de Tal, que es el de Curicó. Estamos hablando de cerca de 40 y tantos, 44 mil gramos anuales, de 2,5 que sigue siendo casi el doble Santiago y el doble de la norma chilena de material particulado. En el caso de Concepción, Mena señaló que la contaminación de la industria es relevante por el combustible que usa y también de fuentes móviles por una flota de camiones y buses que debe reducir sus emisiones. En menor medida señala el uso de la leña responsable, pero de todas maneras cree que se debe prohibir esta en todo el país, acompañado de un subsidio para el uso de combustible de bajas emisiones. ¡Gracias!